Yuri Monteverde Y vamos con Yuri Monteverde El que ostenta el título en manos libres Un gimnasta fuerte, potente, un gimnasta estético Se prepara por Brasil, Yuri Monteverde Toma su carrera de impulso Y realiza Un salto de nombre a Copián Que consiste en una sucajara extendida con doble giro O dos mortales extendidos con doble giro Vemos que se coloca algo de miel Se prepara Yuri Monteverde para su segundo salto Hasta ahora muy buena participación de todos los finalistas Viene Yuri Muy bien ejecutado Salto de frente, Roche Gracias por ver el video